Nathalie, te veo muy sonriente. ¿Eh? ¿Tienes portal? Vente para acá. Sí. ¡Ale, ley! Mi Carmen. Oye, este hashtag está poniendo a temblar a muchos. Hashtag miento como perijá. Y Nathalie, tú nos has dicho dos que tres mentirillas por ahí. No. ¿Sí? Pero esperemos, esperemos que ahora ya no tienes a tu mosca en la sopa que era Mario. Ahora sí encuentres el amor y le des la oportunidad a los portales. Pues vamos a ver quién viene aquí. Sí. Nathalie. Bienvenido. Axel. Ahí están los bateados atrás. Ya viene el pole dance. Preguntas. Hola, Axel, ¿cómo estás? Muy bien, Nathalie, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, ¿tú en una relación te consideras que todo el tiempo quieres estar con la persona, así como hostigosito, así como que... No, mira, la verdad es que creo que por eso fue que la relación anterior no funcionó, porque la persona quería estar así encima de mí, entonces eso no va conmigo, pero tampoco... Muy bien. Pero tampoco, o sea, está bien también, me gusta que sean cariñosas y... No empalagosas. Ajá. ¿Y tú tampoco te gustan los empalagosos? No, y tampoco también cariñosos, porque luego es como... Pero bueno, oye, ya te veré cuando te enamores, Nathalie. Ya veremos, ya veremos, ojalá. A ver, mira, los amorosos quieren participar contigo. ¿Brandon? ¿Brandon? Brandon. Brandi. Hola, este, oye, algunos piensan que el amor solo dura seis meses, ¿tú qué opinas de eso? No, yo creo que el amor, este, bueno, dependiendo cuánto convivas con la persona, es lo que vas a extrañarle. Banda. Hola, Axel. Oye, una pregunta, ¿qué harías si la chica con la que sales acosa a su ex? Bueno... ¿Por qué lo dices, banda? No, no, por nada, por nada. ¿Nada más? Una pregunta al aire. ¿Sí? ¿Se te ocurrió así de repente? Sí. Ok. Pues dependiendo también... Mientes como Feriha, banda, mientes. Mientes como Feriha. Qué dolida, qué dolida, pero bueno. Pues dependiendo de eso, bueno, por ejemplo, yo a Nathalie la tengo en un concepto de que es una chica que se da a respetar. Gracias. Gracias. Vamos a ver a los expertos, ¿qué dicen? Juan Carlos Acosta, nuestro médico sexólogo. Estábamos hablando de la duración del amor de seis meses. Lo que dura 18 meses es el enamoramiento, esa fase mágica donde no te veo los defectos y todo me parece que todo está bien y donde te necesito a cada momento y estoy hablando contigo. Después de 18 meses tenemos que tomar una decisión si damos un paso mayor al amor o terminamos esa relación de enamoramiento y la iniciamos con alguien más. El amor puede durar toda la vida. Muy pocas personas lo logran, pero es posible. Sí es posible, ¿cómo no? Sí, es posible. Otra pregunta, Nathalie. Oye, si tú y yo cortamos, bueno, tenemos una relación, bla, 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 cortamos y todo, ¿te gustaría seguir teniendo una relación de amistad? O sea, ¿has tenido eso anteriormente? Claro que sí, o sea, es fundamental también eso, dependiendo la comunicación que tengas con la otra persona. ¿Levantamos portal? Sí. Sí, de una vez. Y este es el momento en que Los Amorosos se encuentran. Nathalie, ahora sí, dime. Aisita. ¿Bailas bien padre? A ver, baila. Sí, baila. Sí, baila, mira. Ok. Aisita. Ok, ya. Ok. No sé. No, te vi como más un amigo, la verdad no sentí como... No lo sentí. ¡Ay, bateado! Ya eres bate, bate, bateado, ya eres bate, bate, bateado. ¡Bateado! Juan Carlos dice que el enamoramiento dura 18 meses. A los amorosos les dura como 18 minutos, ¿no? 18 horas a veces. Y algunos 18 segundos. Bueno, vámonos, mi querido Axel. Natalie sigue con nosotros en Busca del Amor. Pero espérame antes de que te sientes. Susi, ¿tienes algo para Natalie? Sí. A ver, dime. Oye, Natalie, ¿por qué dudaste? ¿Acaso Juan Carlos tiene algo que ver? Mira, tu hermana Katyushka ya se quejó en redes sociales. Ya dijo que ella... Bueno, Katyushka, ¿no? Katyushka. Bueno, yo no sé si así se llama tu hermana, pero bueno, ella puso ahí Katyushka. Que ella no es de meterse en chismes, pero sí quiere decir que tú le has dicho en varias ocasiones, has tratado de evadir y evitar a Juan Carlos, que no entiende que tú no quieres nada. Con él y él es mayor que tú, porque tú tienes 19 y el 37, y que podría ser tu padre o tu papacito, según quieras. Sí, sí, sí. ¿Tanto así? Oh, ok. No, no, no. ¿Es verdad? Esto fue por lo que salió un live, en donde fue lo del paribus y así. Ajá. Estábamos él y yo juntos y todo esto. Y, pues, sí, pasaron unas cosas y yo le estaba explicando. No, no pasó nada fuera de lo común, pero le estaba explicando que, pues, que realmente, pues... No pasó nada. Pero es una fiesta eso. Ajá, es una fiesta. Era una despedida de solteros. Acá todos se besan todo porque charlamos un ratito o nos abrazamos para hablar o algo ya sin un escándalo. Ustedes estaban bailando. ¿Eh? Sí. Estaban bailando nada más. Obvio. Nathalie, entonces, ¿qué le dices a tu hermana? Que, o sea, no, eso fue por los mensajes que se estaban presentando, que, pues, que yo, que tal, que con él y así, pues... ¿Y qué le dices a tu hermana? Que te quiero mucho. Gracias por defenderme. Gracias, gracias. Ahí está. Nathalie, sigue en busca del amor. Acompaña a los amorosos, por favor. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse.